hola mis amigos vea hoy un nuevo vídeo pesca otra vez con vara vamos a ver que sacamos el día de hoy con vara estamos cuadrando las varas arriba está un poquito no tan turbio vamos a ver cómo nos va hoy bueno amigos aquí seguimos en pesca pesca hoy con anzuelo pesca con vara vea ya hay un amigo con línea de mano allá está el amigo con la línea de mano vea que yo tengo la caña extendida le enseño dónde estamos en el río de arriba suaza voy a ir pescando con vara pescando con el suelo a ver qué nos cae el día de hoy de allá atrás está fabián con su caña antico ahí se ve aquí estamos amigos seguimos en la pesca y un saludito y para todos los amigos seguidores todos los seguidores que siguen la página de ales medina recuerden que también se pueden suscribir al canal de youtube y también pueden seguir en instagram a todos los que tengan instagram para que me sigan ahí estamos de pesca pesca con ales medina hoy hoy pesca hola amigos bueno aquí seguimos en la pesca ya hemos capturado dos hermosas sardinas vea aquí ya bajamos un poquito estamos aquí abajo del puente me tengo la caña extendida ahí está el amigo encarnando con su caña y vamos bueno captura la captura del amigo fabián vea con su caña sacó la sardina estamos capturando las mejores sardinas que vea pescando aquí en el río suaza aquí vamos señores vamos a ver cuántas nos sacamos hoy así que ya saben amigos darle like ahí compartir 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 el vídeo y seguir la página aquí estamos estamos al menos pathway a la protesta del médico aquí vamos a ver qué aquí vamos a ver qué aquí vamos a tener este y mira ya Pesca, pesca, pesca el amigo con la línea Magno, aquí estamos señores, en el río Suaza, entramos ahí el pie de la Virgen, suave, suave, suave. Ahí viene la pesca señores, pesca con la línea de manos de Fabián, con carnada de sardina, carnada viva pequeña, ahí viene. Muy lindo, bonito verlo. Un capa hermoso, mirelo, una hermosa captura con una línea de manos señores, mirelo, la felicidad del amigo, mirelo. Aquí estamos señores, compartid, vea, dale like. Mucha belleza. Hermosa, vea, ¿cuántas cuartas? Acá hay cuarta y media, no, ya hay dos cuartas, mirelo. Muy bonita. Bueno, aquí así seguimos amigos de pesca, pesca ahí con la vara, vea, ahí está el amigo, el pescador Fabián. Estamos aquí esperando el pique, vea, le enseña el arcoiris que se le ha estado acompañándonos, vea, allí al fondo, vea. Ya saben amigos, compartir, compartir el video, dale like, le da su comentario y compartir para llegar a muchas más personas. Estamos aquí de pesca en el río Suaza, vea. Ahí estamos, vea. Bueno mis amigos, bueno, ya está cayendo la tarde, ya nos vamos a ir para la casa después de esta hermosa pesca. Ahí está el amigo intentando sacar otras sardinas. Así que pues, un saludo para todos ustedes, todos los seguidores de la página. Espero pues les gusten los videos y los compartan y den su comentario y su like. Así que ya saben amigos, dale like, 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 comentarios a todos los videos y darle seguir a la página. Vea, ahí les muestro, ya atardeciendo aquí en Guadalupe Huila, río Suaza. Bueno amigos, ya nos vamos a ir para la casa, ahí les voy a mostrar la pesca de hoy, vea. Ay, no me muerda. El capaz y como unas 15 sardinas, vealas, unas sardinas buenas para el frito, vealas. Están como un gen, casi una cuartica. Ya saben amigos, compartir, compartir, darle like, pesca, pesca con Alex Medina de Guadalupe Huila para el mundo. Así que al menos dos, vealas, unas sardinas, y el y el primer confeca con Alex Medina de Guadalupe Huila. Así que ya están fácil.